Muy buenas noches, el día de hoy tenemos una clase muy buena con Brian. Brian se ha venido preparando de hecho ya dos semanas para presentar esta clase, así que estará muy muy buena. Sí, de cerca de dos semanas, ahí vamos a ver lo que es el tema 6 del libro de Airflow. Entonces, nada, le dejo con Brian. Brian trabaja actualmente en Indra como Data Engineer, y nada, es un capo. Muchas gracias, Luigi, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Tal como dijo Luigi, yo soy ingeniero de datos en lo que es Indra, para el cliente telefónica, pero también soy colaborador activo de la comunidad Data Engineer Latam. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien, ustedes pueden ver todo y vamos a comenzar. Ok. Muy bien. Bueno, como dijo Luigi, vamos a tocar el tema 6 en la semana 7 de lo que estamos haciendo nuestras exposiciones. Me toca justamente a mí el tema Triggering Workflows, o lo que viene a ser lanzamientos de flujos de trabajo en español, el más aproximado, que es lo que vamos a empezar primero haciendo mención a la comunidad que nos acoge, en este caso es Data Engineer Latam. Estamos en todas las redes sociales y muy pronto en TikTok. Primero, una pequeña agenda que vamos a cubrir, y netamente va a ser full ejemplos prácticos para que ustedes puedan llevarse lo más sustancial del libro. Porque unos, ustedes mismos están invitados a revisarlo, y van a ver que es en final una guía de qué hacer en cada caso de uso. Muy bien. Tenemos tres temas acá a cubrir. Número uno es ejecutar un DAC por una condición. Ejecutar un DAC dependiendo del éxito de otro DAC. Y hay también por ahí un subtema que es ejecutar un DAC dependiendo de una tarea dentro de un DAC. Y al final ejecutar un DAC por CLI, que es lo más sencillo del mundo. Bueno, ejecutar un DAC por una condición viene más que nada acompañado de una cierta librería dentro de Airflow, llamado los sensores. Los sensores son un tipo especial de operador, pero no es un operador como tal. Un sensor, lo único que te va a devolver es un valor true, y nada más. True o false, obviamente. Es un booleano. ¿Y cómo empieza? ¿Y cuál es este sensor? Pues tal como un sensor normal, espera que pase algo por ahí. En este caso puede ser un archivo o un evento externo. Pero todo lo que hacen es esperar. O sea, nosotros podemos tener un scheduler que empiece a la medianoche, pero le tenemos un, en este caso, un sensor que nos dice otra cosa. Que puede empezar 10 minutos después. Eso es de repente, ustedes saben, en varios casos de Big Data, nosotros o cualquier otro evento, tenemos que un archivo llegaba un poco tarde. Se puede dar el caso y por eso existe este operador. Muy bien. El operador más básico de todos es el file sensor. ¿Qué es el file sensor? El file sensor es, obviamente, es una clase que crea un objeto. En este caso le da un nombre del ID, puede ser ahí cualquiera. Y el pokeinterval viene a ser cuántas veces lo va a intentar la ejecución y cuánto timeout va a tener. Y, obviamente, tú tienes que escribir dónde está la ruta del archivo. Y si da OK, pasa por True y se ejecuta. Luego, viene otro tipo de sensor. El Python sensor, que esta vez te permite utilizar código Python para poder, para poder, para poder aplicar tu lógica en caso tú necesites más archivos. En este caso, yo lo único que he dicho es, búscame todos los archivos que empiecen con data y empiecen con cero. Muy bien. Ejecutar un DAC dependiendo del éxito de otro. ¿Cómo es que empieza este? Primero, tú tienes que declarar tu DAC, ya sea cualquier tipo. Esto se da solamente en casos de que tú tengas, digamos, mucha lógica aplicada en un DAC. ¿Qué es lo que haces? Lo separas en dos y lo ejecutas. Incluso lo puedes tener en el mismo archivo, como voy a enseñar más adelante. Como pueden ver, este, para verlo mejor modelado, mejor vamos a lo que es la consola, la interfaz gráfica de lo que es Apache Airflow. Yo tengo acá tres ejemplos. El ejemplo uno fue el que más errores tuvo y el ejemplo dos es el que mejor se ve. En este caso, el ejemplo dos. Acá voy a tener reunidos los dos tipos de sensores y también el famoso DAC que ejecuta a otro proceso, a otro DAC. Acá está, miren, el TriggerDAC Group Operator. Muy bien. Estos de acá, por color, acá lo bueno de la Apache Airflow que te distingue por color. En este caso, yo he llenado con Dummy Operator porque, bueno, es lo más fácil de programar y lo más fácil de explicar. Pero en este caso, lo que sí he tomado énfasis es en los sensores, que es lo que toca el capítulo. Muy bien. Primero empezamos con un Python Sensor. Estos cuatro primeros esperan a que se dé la siguiente condición que voy a mostrar. Muy bien. Muy bien. Cada sensor lo que hace es llamar a cierta categoría de archivos. En este caso, yo los he diferenciado simplemente por uno y a que al final devuelva un valor si es que existe o no. Y luego también están los File Sensor que pueden buscar un archivo exacto o también podemos agregarle variables para que vaya iterando. En este caso, yo hice lo más práctico y agarré el nombre completo de un archivo para que me dé OK, para que el proceso se dé de manera eficiente. Y luego acá está el TriggerDag Operator. que lo que hace es, primero, habría que enlazarlo. Primero lo vamos a enlazar a qué trigger. Bueno, primero siempre se le da su nombre y luego se le va a dar a qué ejemplo, a qué otro DAG va a empezar. En este caso, uno mismo puede declarar tres DAGs en uno mismo, en un mismo archivo Python y el Python simplemente lo registra. Y acá más abajo es como se ve todo el enlace, las precedencias y las secuencias. En este caso de acá, he hecho que todo esto se ejecute de manera OK para que recién ahí se puede ejecutar el DAG 2, que viene a ser el example 2, el example 3. Muy bien, vamos a verlo en acción. Acá por ti venimos. Primero vamos a abrir los dos. Examen 3. Muy bien, acá vamos a darle DAG RU o trigger DAG. Y un consejo para todos los que quieren aprender lo que es Apache Airflow y no tienen experiencia y simplemente se despliegan tal como está el Quick Start, lo que pueden hacer es ejecutar por manera secuencial y ser bien cuidadosos. Y no, acá, por decir mi ejemplo, es que yo le daba cada rato y lo que resulta es que el Apache Airflow primero termina ejecutar esta para recién pasar a la siguiente ejecución. Y estas ejecuciones se acumulan y al final a uno no lo dejan aprender como quiere y se frustra. Eso es siempre bueno compartir estas experiencias. Ejecuten de paso por paso. Bueno, una vez esta está terminada OK, pasamos al example 3 y ustedes se van a dar cuenta que yo no le he dado OK y hay una ejecución ya a la hora de 22 con 10. Vamos a actualizar. Y acá está, ¿Ven? 22 con 12. Terminó acá. Y al momento nomás se ejecuta. Porque sí, el Apache Airflow te da esta facilidad. Por decir, lo que dice el libro es lo siguiente. Esto se puede dar, digamos, cuando las lógicas de un solo DAC sobrepasan lo que viene, lo que uno puede manejar. Y de repente podríamos darle ese DAC, esa lógica a otro desarrollador, a otro Data Engineer, que también te puede dar apoyo. A nivel de UI, es fácil determinar cuáles son tus tipos de operadores y sensores. En este caso, un sensor siempre va primero y siempre que da OK, ojo, solamente da OK, da OK, no pasa data, no devuelve data, solamente devuelve true para que este flujo siga, porque si no devuelve true, no va a seguir. Créanme, yo le aprendí a la mala. Si dan OK, siguen su flujo y al final ejecutan lo que tienen que ejecutar. Y vamos al otro, el Example Tree. Como pueden ver, se ejecutó con normalidad. Y volvemos a nuestro slide. Acá yo puedo, acá yo he tenido lo que es este, ya separado, lo que es la creación de los DAX. Como pueden ver, es simplemente declararlo y luego lo agarra por variable. Este de acá, hay dos maneras de que uno puede manejar este tipo de desarrollos a nivel de DAX. Como ustedes saben, lo que es Python es bien sensitivo a lo que es el espacio. En este caso, un tabulador yo nada más usé, o dos espacios, dependiendo de su configuración y de su, en este caso, editor de texto. Y acá para el DAX, el primer DAX, simplemente le apliqué un WIC, que es una, como es que abrir el ambiente de este DAX y aplicarle las fórmulas que voy a usar ahí. Luego, para el siguiente, para, digamos, no irnos más a la derecha y no complicar más el código Python, que por sí, si se va más a la derecha se me logra, podemos programar en la misma raíz, o sea, en la parte más izquierda del archivo y definirlo. Simplemente dándole el DAX y a qué objeto DAX pertenece, en este caso, DAX2. Y ahí no más mismo, sin repetir nombres, obviamente, de variables, declararlos. Ahora, para el DAX3 se aplica una lógica diferente, que es el siguiente tema de nuestro, de nuestro, nuestro siguiente tema es el esperar el éxito de una tarea, no de, no de todo un DAX, no todo un flujo de trabajo, sino de una sola tarea para poder ejecutar un DAX. Esto se define mucho con el external task sensor o sensor de tareas externas, que busca, como pueden ver acá, aún dentro de un DAX, se señala el DAX ID y se señala el nombre de tu DAX, de tu TAS, y luego, en ejecución delta, tú le dices, ¿de aquí a cuánto tiempo yo tengo que estar esperando? la ejecución positiva, o sea, que se dé ok, bacán, dio ok, el DAX, para que yo pueda empezar este proceso. Lamentablemente, no he podido reproducir esto por lo que yo voy a compartirles. La versión que yo tengo de este Apache Airflow no es que sea antigua, es nueva, tiene todos los, tiene todos los componentes, pero ¿qué es lo que pasa? Como no tengo un ambiente productivo, solamente ejecuta de manera secuencial. Si ustedes quieren tener toda la posibilidad de usar Apache Airflow para ver todo, todo, tienen que usar la manera productiva. ¿Por qué? Porque esto nomás lo va a ejecutar un proceso, uno de esos circulitos que nosotros vemos acá, a la vez, no lo va a hacer en paralelo, no va a permitir concurrencias como que es lo que más esperamos. O sea, es para probar tu tarea por tarea. Muy bien, sigamos entonces. Ya con habiendo dicho eso, pero si se programó, el problema es que tendríamos que tenerlo activo todo el tiempo y no va a ejecutar porque como este proceso depende netamente de que la condición es que del ejemplo 3, este de acá, este proceso de acá, log2, de ok, para que el otro empiece, pero el otro tiene que estar siempre en estado running, pero no podemos correrlo dado que como el ambiente que tengo no es, digamos, un productivo, faltaría, lo único que para hacerlo productivo es cambiarle la base de datos, actualmente estoy usando un SQLite, eso es lo que me detiene. Si me vuelvo a tocar responder, ya voy a tenerlo ya todo ensamblado y lo voy a tener listo para hacer los ejemplos concretos. Esa es la única diferencia que hay. Ahora, ejecutar un DAC por CLI. Es de la manera más sencilla, es ir de frente a tu consola y como tal dice ahora las nuevas CLI vienen que son demasiado explícitas a la hora de escribir los códigos que ponemos primero APA Airflow DAX Trigger de lanzamiento Example 2 y empieza a ejecutar la hora que son las 10 con 18 vamos a el DAC Example 2 y acá podemos ver la ejecución. como todo se dio OK lo que va a seguir es que va a ejecutar Example 3 no ven que hemos hecho el link entre los tres entre los dos archivos ahí está el ejecutor de ejecución ahorita debe estar por iniciarse ahí está 10 con 19 muy bien ahora vamos a hacer énfasis en este día para explicarles más o menos de qué trata el código eso es lo importante es un es netamente lo más importante del capítulo o sea lo que tenemos acá es en este caso para el para el Python sensor es utilizar su propia librería PAFS para agarrar en este caso la ruta y de esa misma ruta listar todos los archivos que cumplan con este con este wildcard o en este caso en este patrón y luego nos devuelva el archivo luego nos devuelva un largo de una lista de archivos en este caso tiene que ser mayor que cero porque si no no empieza miren vamos a borrarlo vamos a ponerle cualquier cosa para ver que ejecuta al contrario eso si existe no 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 existe muy bien vamos a dar una ejecución el proceso se va a quedar en Rooney no sé si van a darse cuenta que vamos a ver que hace en el log porque va va a estar ejecutando esta función hasta que dé el wilding correcto es por eso que se llama un Python sensor hasta que no dé true no va a dejar de correr a no ser que uno la configure para el contrario y luego bueno uno quiere uno entonces quiere parar esta ejecución simplemente le da acá marca como error y tiene que asegurarse de que todo el flujo se detenga porque si no va a saltar a este y ya ven saltó al siguiente y este si va a dar ok porque si lo que lo que está ahí escrito si es si es posible solamente este de acá este run de acá va a dar en error todo ese ese flujo donde es mejor apreciado en la vista gráfica y como pueden ver sale en amarillo ¿por qué? porque no se ha ejecutado todo esto ok y esas son las alertas que te brinda Apache Airflow o sea no va a dar el siguiente el siguiente edad que hemos configurado si no va a agarrar si no va a dar error y bueno uno tendría que revisar es por eso que esa es una herramienta muy potente el Python sensor luego ustedes conocen lo que es lo que les expliqué más atrás que es el file sensor simplemente busca un un archivo dependiendo hace una llamada cada cuánto y en una ubicación uno le pone lo que es esperar el nombre que quiere le quiere mostrar y listo nada más wave files muy bien luego tenemos otro más que explicar que es el trigger darkroom operator que es ya el que manda a otro operador o sea es un operador que pide que pide que hace el lanzamiento siempre y cuando este de ok o sea también como pueden ver depende bastante de sus salidas anteriores de ok para lanzar el siguiente en este caso crea para el example 3 el DAG 3 que es el de acá y este también simplemente hace una ejecución y acá lo que hubiera sido excelente es que se hubiera podido permitir la concurrencia pero lo que es el ejecutor dentro del mismo Apache Airflow no me lo permite si hubiera sabido antes estuviera ya terminado pero no la verdad me confío bastante con este despide que es el stand alone muy bien eso sería todo por mi parte habría preguntas de parte del público este es un es un capítulo muy muy pequeño dentro de Airflow y de verdad y yo me gusta bastante reducir a ver Julio por favor coméntanos Julio levanta dime Julio una una inquietud bueno dos a ver si pronto hacen una oportunidad mira normalmente o hay un caso donde ponen un un archivo en un la ubicación es un bucket ok claramente no es un bucket público existe algún tipo de pronto conozcas algún tipo de operador que me permita acceder a esos objetos claro correcto correcto si existe a ver déjame te comparto la pantalla ya mira no tengo lo que es el acceso a una cuenta Amazon ahorita actualmente pero si existe la configuración primero lo que tú tienes que hacer es ir a conexiones y acá tú vas a tener una llamada vas a agregar una nueva y vas a crear tu conexión tipo a tipo Amazon S3 tú lo que tienes que hacer es instalar dentro de tu de tu sentencia Apache asegurarte de que esté instalada acá en Providers tu Amazon S3 connection hago ver si la tengo si la tengo instalada porque si planeaba hacerlo con un bucket público pero no tuve la sagacidad o no encontré el ejemplo necesario para hacer eso pero si se puede una vez tú configuras eso de ahí tú vas a ir acá y vas a llamar a lo que es con Airflow punto censo por acá estaba el del AWSS3 porque si existe y si se puede configurar pero uno va a tener que llamar dentro del dentro del mismo del mismo del mismo de esta misma operación así tal como tenemos acá vas a tener que poner la ruta de tu S3 el nombre porque un bucket en S3 tiene y luego la ruta interna de ahí y también vas a tener que tener uno digamos donde vamos a buscar qué tipo de archivo estás buscando ahí y uno más que se llama con ID donde también está el tú tienes que poner el nombre de la conexión que has decidido acá pero ahí está ahí si se puede cuando normalmente yo que he tenido una acá está mira Amazon Web Service a ver vamos a hacerlo juntos muy bien conexión y no no esto no es momento para eso pero normalmente se hace la la configuración ya uno le permite hacer a llamar a esas librerías ah ok o sea que entonces allá simplemente como 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 parámetro pasas digamos en este caso la ruta el connection ID para que establezca esa conexión y ya con eso él puede acceder puede acceder a lo hacer un un get de esos de esos objetos que están allá en el en el en el bucket correcto sí así es otra otra política dime no sé si se ha pasado en una ruta puede almacenarse un archivo pero el archivo siempre es el mismo nombre o sea lo 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 sobre escriben pero siempre se llama igual es un nombre esperado pero se tendría que variar en ese caso la fecha para ver si la fecha corresponde la fecha corresponde a la del día sí para ver si se cargó o no sí es ah bueno si es esperar la fecha del día acá simplemente pudieras concatenar creando acá una variable de tipo daytime y poniendo la fecha ahí y ahí tú tienes la fecha de carga que viene a ser hoy o de repente le restas un día menos uno y ahí lo concatenas y ahí lo que el único que haría es tu file sensor es esperar ese archivo con ese nombre exacto pero es que el archivo no tiene en el nombre la fecha o sea siempre siempre se llama digamos data no más punto pero pero cambia así como tal en la metadata la fecha de creación como tal dentro del dentro de los DAX hay lo que viene a ser schedule interval también viene a ser cuántas veces vienes a ejecutarlo que por defecto es uno se ejecuta una vez y ahí termina pero cuando vuelve a dar otra vez el schedule se ejecuta o sea tu archivo puede tener el mismo nombre no hay problema en ese caso pero no lo va a volver a buscar hasta la siguiente ejecución o sea si tu archivo trae la información del de ayer y estás esperando mañana para que tenga la de hoy normal no hay problema va a volver a tomar la data ah ok o sea cuando hay cuando hay una él está haciendo un rastreo constantemente generalmente si lo está haciendo rastreos cuando hay algún cambio entonces lo toma si se llama exactamente igual va y lo toma correcto no necesariamente tiene que haber un nuevo objeto o sea un nuevo archivo ahí para que diga no hay algo nuevo o sea puede coger sobre uno mismo sobre uno que ya exista si se modificó lo toma como uno nuevo claro porque gracias al schedule lo va a ejecutar solo va a ejecutar ese DAC solo una vez super pero 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 ojo siempre va a empezar siempre y cuando existe el archivo si no existe el archivo no va a empezar esa es la ventaja que da los sensores dentro de dentro de Apache Airflow super muchas gracias por la aclaración alguien más desea preguntar sobre este tema no muy interesante que yo pueda dividir varios DACs cuando tengo una complejidad alta y que se puedan establecer esas dependencias si es muy muy importante me parece o sea el hecho de que en cuando tenemos tenemos tareas dependientes que no puede ejecutar la otra hasta que la anterior no haya finalizado adecuadamente en este caso que se la archivo y ahí si continúa su flujo con los demás pasos claro eso es eso es lo que normalmente cubre este campo o sea dentro del libro que es lo que te presenta te presenta el escenario de que recibes data de tres en este caso tres supermercados y cada supermercado manda la data a diferente hora pero con FileSensor tú puedes tener activo tu archivo y espera el archivo con el nombre indicado como espera el archivo con el nombre indicado puede empezar a cualquier hora ahora uno quiere meterle más lógica y de repente traer más archivos para eso existe el Python Sensor que te permite meter lógica de Python en ese archivo en esa tarea ok ahí en ese caso se puede llamar a desde ese operador llamar a otro programa igual con el Python Operator igual exactamente igual puede ser un Calibur del programa para que vaya y lo ejecute y pasar parámetros lo que pasa es una es una función pasa a una función Python ok como puedes ver acá yo defino acá primero una función y luego se crea un objeto que es una tarea que se registra dentro del mismo Apache Airflow y esa tarea ahí guarda su propia lógica o sea va desde una función y dice que si tú sabes una función podemos guardar otras funciones y así hacerlo de repente un poco más compleja pero por lo general yo esperaría que lo reduzcamos el nivel de lógica para que sea más libre el código y tu código lo pueda revisar otro desarrollador ok o sea él está sensando entonces él está digamos que haciendo múltiples llamados de acuerdo a la configuración que yo tenga en esa en esa en esa función cuando esa función retorna un true ahí si da el go para que continúe la otra tarea correcto ya dale super te agradezco las aclaraciones ok alguien tiene alguna pregunta adicional o algún o alguna aclaración de repente me he equivocado estoy dispuesto a aprender en proyectos que has tenido la oportunidad de trabajar en ambientes productivos la gestión la gestión de Airflow lo han hecho de qué manera o sea han contratado los servicios de algún proveedor que lo típico que se han encontrado bueno yo la verdad no tengo experiencia laboral en la vida real pero soy curioso y yo mismo me creo mis propios ambientes en este caso pasé ese percibido de que había esa restricción para poder hacer ese último ejemplo y nosotros y la verdad ha sido me he sentido un poco culpable y me da vergüenza decir lo que haya perdido de punto de vista porque te lo explica Apache Airflow tú no vas a poder tú no vas a poder ejecutar en paralelo ninguna tarea si simplemente usas nuestra base de datos por defecto es más lo dice ahí en el título cuando uno ingresa a Apache Airflow y lo voy a compartir miren no uses ese SQLite como como metadata DB en producción solamente debe ser para desarrollo y testing nosotros recomendamos los Postgres o MySQL porque esa base de datos no te va a permitir hacer concurrencia que es lo importante en Apache Airflow después no solamente vamos a ejecutar un DAC en una sala a veces miren lo que dice si tú planeas ejecutar uno o más schedulers tú tienes que tú tienes requerimientos adicionales para más detalles ve lo que el scheduler ve lo que el scheduler recomienda eso ya es complemento para otra clase a ver vamos a dejar de compartir parece que hay preguntas en el chat ¿saben cuál es el problema con Docker en Apache Airflow yo tengo Apache Airflow y en Docker es bacán son como vamos a ver si está si está activo layer server 8300 si está activo es bacán pero cuál es el problema que yo no puedo yo no podía usar codificar los DACs ahí dentro pero de que es mejor si y aparte no te va a salir esta advertencia que nosotros tenemos acá pero si para tú para correr tu Apache Airflow en Docker tienes que llamar a 6 servicios sí a mí personalmente me me pareció muchísimo más sencillo y más intuitivo hacer implementación con el astronomer try o sea armar los proyectos ahí de una vez y ya pues prácticamente en una configuración muy simple ya tiene todo un ambiente uno no tiene que por allá ponerse a correr configurar todo eso de su Docker file y su Docker compose para levantar todo eso sino que astronomer ya por debajo cada vez que que lo que lo corres ya hace el aprovisionamiento y ya simplemente pones todo ahí en tu carpeta si te preocupas más por el por implementación me parece como a mí más sencillo me pareció hacer la configuración con con astronomer sí podría ser lo malo es que no sé qué es astronomer ah ok bueno astronomer es un proveedor es un proveedor que que ofrece o sea así como puedes tenerlo en en GCP en GCP se llama composer ¿no es cierto? el servicio muchachos David es composer entonces composer es el servicio administrado de Airflow en GCP la gente la gente astronomer es otro proveedor que te va a dar la posibilidad de brindarte el fruto de la configuración de Airflow y demás como un servicio administrado entonces te despreocupas por completo todo el tema de la administración la gestión y demás y ya pues como tal el desarrollo es un SaaS ah claro entonces tú lo tienes en las diversas nubes adquieres el servicio y pues pagas por el uso del servicio y ya por debajo se encarga de toda la gestión de administración todo lo que es la gestión de la infraestructura y demás entonces en ese sentido me parece que es que es interesante y lo lo he visto o sea lo he visto en producción lo entonces pues chévere y también en producción lo también he visto que que trabajan haciendo un despliegue de Airflow pero en Kubernetes claro eso también Airflow te lo menciona cada rato te pide este si tú vas a meter Kubernetes por favor instala los providers tal como ahí vistes que yo tengo el provider de AWS me pide te pide instalar todos esos y bueno como es open source a diario va a ir este va a ir aperturando más y más plataformas de hecho algo que te permite Apache Airflow es este el acceso a la librería voto 3 que que es este ah mira ahí hay una bonita pregunta en el chat ¿cómo se maneja la no ejecución en días feriados o no laborales para orquestación con Airflow ya que son particulares por cada país? ah esa es una bonita pregunta bueno dentro de lo que es yo utilizaría lo siguiente supongamos este es un caso un caso de uso que es usando lo que aprendí ahorita yo diría que no mandara los archivos ese día entonces porque el Apache Airflow y sensor como no no hay los archivos ese día feriado no se enviaron los archivos ese día fin de semana no se ejecuta y listo así yo lo así yo lo manejaría otra sería meternos dentro de lo que es el scheduler y de repente por ahí poner fechas que no estén fechas o una lógica para que no ejecute esos días hardcodear dice sí correcto irnos al código fuente lo cual es es interesante o sea arriesganse entres al código fuente de todo de todas las APIs que quieran aprender yo lo he hecho lo hice con Java con Spring y otras más alguien tiene alguna pregunta más algún comentario aló Brian ¿me escuchas ahí? sí Alexander dime ¿cómo te puedo ayudar? este Brian te quería preguntar algo es digamos que en este en este ejemplo que mostraste tú tienes todos los los tasks dentro del archivo ¿cierto? correcto no sé si has visto alguna buena práctica o cómo uno debería organizarlo los tasks en carpetas o una estructura de proyecto para hacerlo más escalable en el caso de que sea muchos tasks a ver un task ¿task o DAX estás diciendo? no task un task pertenece a un DAX ¿cierto? pero digamos que tienes muchos tasks entonces tendrías ahí como un archivo .py enorme con puros tasks ¿cierto? correcto no sé si hay una buena práctica para organizarlos la práctica correcta sería dividir tus archivos python por DAX o sea un DAX un cierto ámbito de operaciones otro DAX cierto ámbito de operaciones las operaciones dentro de Apache Airflow son DAX así yo lo lo manejaría buenas prácticas si no no sabría cómo cómo responderte ahí dale está bien igual si encuentras alguna documentación o algo pues sería estaría chero o si alguien lo sabe pues porque digamos que la práctica ha visto archivos .py muy largos y a la final como leerlos solamente si entro la UI ¿cierto? ahí sí lo entendería pero sería bueno también leerlos directamente del código claro algo ahí para modelarlo sí pues podría ser yo lo que he probado si es lo que tú tienes lo que tú dices es que sí se puede guardar dentro de las carpetas ahí uno puede diferenciar por a nivel de carpetas a nivel de file system los DAX sí se puede hacer eso y ahí ya tú si quieres puedes crearte tu repositorio e ir viendo pero lo que lo que es importante dentro del archivo del archivo python en este caso es que tenga que primero que llame llame a la Apache Airflow segundo que crea un objeto DAG y que al menos tenga una tarea todo eso se registra dentro de la base de datos porque ahí mismo como tú te habrás dado cuenta tiene un ID y tiene un TAS ID el DAG ID y el TAS ID es como viene a ser su clave de valor y eso eso lo busca el scheduler y eso lo ejecuta el worker son tres no cuatro cuatro lo que viene a ser cuatro importantes partes de la Apache Airflow que es el Apache Airflow WorkServer el Apache Airflow Scheduler el DBINIC y lo que viene a ser el cuarto cual era todo me olvidó pero esos son los tres más importantes el DBINIC el Scheduler el WorkServer y el worker el worker es donde uno podría registrar digamos tal como uno hace con con Hadouk el maestro trabajador y ahí puede registrar y decir tú solamente como worker ejecútame tal tal tales tales DAGs y luego le defines al otro se puede si se puede hacer eso bueno si no hay más preguntas Luigi creo que podemos finalizar la sesión de hoy listo bueno muchas gracias a todos por participar gracias a ti Brian por tu por tu gran speech de hecho ha sido bastante chévere como armaste sus ejemplos y como se ha explicado así me gustó bastante y nada gracias a todos por participar los esperamos para la próxima oportunidad de justamente de este tipo de conversaciones creo que aquí todos aprendemos de hecho yo recién estoy aprendiendo de hecho hace poco instalé Airflow en mi máquina trabajo en Windows así que tuve que ahorita lo que hice fue dentro de Windows 11 por debajo existe lo que es Ubuntu es algo que aprendí hace poco entonces lo instalé dentro del Ubuntu que es como el subsistema de mi Windows entonces ahí estaba practicando un poco justamente esto y ahora voy a practicar lo que hiciste hoy día Brian muchas gracias por esto por esta charla gracias a todos por participar gracias a ti Luigi por la invitación gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.